bien vamos por debajo por ahí por donde ahora por aquí no, corre el jefe es fiel no se que lo fue a nosotros vámonos corre, corre, corre bueno mi gente sean todos bienvenidos a una nueva entrega de telas sofás, claro que si vamos a continuar esta gran historia bueno, donde lo dejamos, quiero comentarles que antes de empezar a grabar, bueno ya mejoré algunas de mis armas y bueno, ya podemos seguir con esta gran historia, claro que si estamos con Ellie, somos Joel vamos a darle, vamos a ver que nos depara todavía seguimos en esta ciudad de cazadores mira estos tipos no tienen compasión ahora vienen con camionetas y todo, mira no desgraciado días complicados, no? que diablos amigo maldición nada de comida viejo par de zapatos no tienen nada vámonos voy a entender que la vida en este mundo sea así pues difícil pero matar a sangre fría no es que no es que no lo entiendo no sé solo oh cielos vamos 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 solo vayamos a ese puente y solo aquí a ese puente está difícil esta parte está difícil la verdad por aquí que hay no hay nada son demasiado crueles bien al menos por fin mataron a esa pareja estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta más vale que haya un ejército en esa camioneta como diablos liquidaron a ese grupo completo que está pendiente uff mira ahí viene uno uff con DTL no puede ser te vas a asomar para acá bueno asesinamos a ti entonces dame bala no hay bala estamos bastante graves en las balas mira aquí viene otro agárralo eso ok ah solo eran estos dos pero aquí dame los escucho hablar por lo menos nos tienen miedo solo intenta no bajar la guardia ok solo digo que es bueno tenerte de mi lado eso con cumplido bien bueno ya se dice incumplido por aquí que hay vamos a asomarnos ah no tenemos esto vamos a agarrar claro que sí esto está difícil la verdad ¿cuántos más van a venir? no por aquí no hay más nada bueno todo bien vente Eli ¿hacia dónde? ¿es hacia allá o hacia acá? porque es que no sé mira que hay para leer amanecer del lobo parte 2 bueno de hecho mira que ahí ya está hasta la trampa ¿qué tal Marca Street? si están pasando por esta área ahora quien sabe que al ver los enemigos ruego a Dios que esos turistas aparezcan bueno ¿dónde están? porque es que no sé dónde están la verdad los escucho pero mira hay otra trampa pendiente hay un tipo en el segundo piso hay un tipo en el segundo piso vámonos para el segundo piso ¿cuántos serán? nadie me da bala allá hay otro con calma con calma mira hay dos si se va uno podemos asesinar al otro pero si no va a estar feo aquí creo que podemos matar a este con calma dale 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 rápido me vio el otro me vio el otro me vio el otro bien Eli ah bueno ahora Eli va a poder disparar bien agarramos esto ¿qué más hay por aquí? no seguro me van a venir todos los que están en la ciudad agarramos algo bueno por eso lo doblemos después estamos en pleno ataque aquí subimos no podemos subir vamos a uy esto se ve muy oscuro no puede ser otra vez voy a subir el brillo creo que ahí se ve un poco mejor yo creo que cada vez que cierro el juego en la configuración del brillo se vuelve a desacomodar porque es que la estoy subiendo a cada rato uy no puede ser mira aquí bala y cambiamos esto porque ¿dónde está el otro? ok ahí hay uno no hay que estar pendiente con las trampas porque hay trampas por aquí mira podemos pasar por este lado ¿verdad? pendiente con las trampas trampas no hay trampas por este lado no ok ok todo bien aquí no hay nada ahí hay dos hay dos esperemos que esos mira esperemos que solo sean esos dos que pasen pasen tranquilamente no haya apuro cuidado no vaya a ser que venga por detrás uff uff agua creo que me van a rinconar ah no no todo bien mira aquí viene uno este es mío eso es se volteó corremos lo agarramos muérete uy no mira ahí hay otro mira me vieron no me vieron uff su madre ahora al colmo que no me vieran estaba al frente de ellos ok aquí recargamos esto donde están no los veo allá va uno eran dos esperemos que solo sean esos dos porque a veces nos han matado a los dos y llegan como mil pero no veo a los demás la verdad donde están cuidado cuidado con las trampas estoy más preocupado por las trampas que por los cazadores donde están me han hecho daño uff no 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 matalo así matalo eso cuidado donde está aquí está pendiente solo es uno que gastemos que gastemos una bala con ese tipo no no que malo ya está listo no me gasté como tres balas ahí que imbécil fuera de aquí mira que idiota soy vamos a recuperarnos tenemos que hacer construir vida hasta el borde del universo y de vuelta resiste y sobrevive claro disculpa hasta hablando de lo del cómic eso dice el héroe después de una gran batalla resiste y sobrevive resiste y sobrevive bien vamos a ver que hay por aquí antes de irnos mira que hay algo ah tenemos un documento también que agarramos anteriormente vamos a poner primero esto bueno ahí está está un poquito largo así que si lo quieren leer bueno le ponen pausa al video vámonos con el otro rápidamente este era el otro 10 de octubre acabo de ver una banda bueno ahí está también por si se lo quieren leer claro que sí para no perder tanto tiempo tenemos también en este los suplementos debería poner una vez que mejor no mejoramos nada por aquí una bala bien eso ayuda dos balas son dos balas ok que más solo me han dado una bala no se pasen por lo menos denme en otra cosa por aquí ok bien no podemos generar nada todavía no tenemos para generar nada ok que utilizo una daga por lo menos estamos full de daga la verdad eso es estamos full de daga agarramos esto agarramos esto podemos construir algo mira podemos construir daga vamos a construir daga tenemos tres mira aquí hay balas bien esto vale que más no me dan más nada bueno creo que me voy con la otra pistola porque tiene más bala eso es bueno con esta ahora sí muéstrame el camino creo que así terminaron las cosas en esta zona como ah mira muerte por no sé por la libertad bueno en cada batalla hay un perdedor y si tienen familias todos tienen familia todos tienen familia mejor no pensar mucho en ello muerte por la libertad como no hacerlo mira aquí aquí ven aquí Eli bien vamos eso es lo que tenemos es que construir vida solo nos queda una vida bueno vamos dónde está el puente allá está el puente mira allá está el puente casi llegamos el puente no puente a la libertad ok o hasta una ciudad inmensa qué ciudad será o bueno ah exacto qué ciudad estará ambientada este juego o sea esta ciudad como tal pues porque sé que está en Estados Unidos en Boston pero hay varias ciudades ambientadas vamos a ver qué hay por aquí primero mira que hay algo que nos dé para mejorar sí exactamente vamos a mejorar de una vez vida yo quería crear otras cosas pero no es que tiene vida si o si tenemos dos vidas por lo menos ok el camino es por este lado vayamos por el callejón el callejón es ese maldito camión bien mantén la cabeza abajo el camión ahora nos toca enfrentarnos a un camión allá va mira ok vamos a pasar por aquí los escucho van a llegar van a llegar vamos a cambiar llevamos la botellita mejor van a llegar cada rato o qué mira ahí hay uno dos ahí ya está el camión ese camión no creo que nos vayamos a enfrentar la semana pasada ok 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 van aquí hay dos vale vale es tocino por supuesto que está bueno ven acá eres el primero eres el primero todo bien mátalo rápido porque tengo uno por este lado ahí ya está vale bala eso es dónde está el otro cuidado ven acá ven acá asómate sería el segundo ya pasó este es mío tranquilo 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 eso bien eran estos dos ¿no? bueno tenemos el camión afuera así que así que uy parece que hay más porque por dónde no lo sé ajá y cómo le pasamos al camión que no nos vea mira aquí hay un tubo eso es bien uff aquí hay otro todo bien todo bien todo bien no me ve no me ve no me ve no me ve agárralo lo matamos uff estamos en modo a sans y christ no vamos bien modo al dairo ese también otro juegazo la verdad sans y christ bueno me gustaron los inicios pero los juegos actuales coño no respeto a los que les gusta mira pero qué uff muérete de ahí y qué y qué hacía pues ahora para dónde mira y ahí de paso hay otro ahí alguna especie de torreta militar mantente abajo mierda no aquí agarra esto de paso aquí hay un loco pero qué lo pasamos lo pasamos no no vámonos por este lado sí pero por dónde uy qué ibas a hacer eso fuera de aquí eeeh por dónde no no le puedes disparar a Ellie eso eso Ellie con pistola así uff no me acuerdo si esto es lo que tenía que suceder nos subamos subamos cuidado por aquí tenemos para construir quiero ver qué puedo construir bueno hay que construimos aquí ah podemos construir más vida vida reconstrúyela bien tenemos tres vidas aunque deberíamos recuperarnos pero bueno nos vamos a continuar un poquito más nos voy a arriesgar hacia arriba no hay nada por aquí dónde está mira no nada 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 cero cero y cómo qué no hay no hay salida ok ya vi ya vi por aquí podemos subir dale para arriba mira por ahí está el tanque rápido creo que los perdimos los perdimos los perdimos bien una locura ese tanque dónde está Ellie Ellie vienes conmigo ah bien está pendiente de Ellie ya sé que se quede atrás ok por aquí bien los suplementos cuánto llevamos ya hemos bastante la verdad esta parte se me da bastante fluida el huevo qué bien se mantenga así bueno por aquí no ok por dónde bajamos no creo que nos tengamos que tirar o si ah ya por la rendijita por la rendijita otra vez estamos bien estamos bien no pueden vernos pasa aquí creo que es cuando conocen ¿qué mierda? ¿Joy? ¡Joy, detente! ¡Joy, detente! ¡Joy, no! ¡Mira! Déjalo en paz tranquilo tranquilo está bien no son los malos baja el arma rayos golpeas fuerte sí trataba de matarte sí también pensé que eras uno de ellos y luego te vi por si no lo notaste no hay niños en su grupo la ley del más fuerte está sangrando no, no no es nada soy Henry y Sam este es Sam creo que oí que tu nombre es Joel Ellie ¿cuántos hay con ustedes? están muertos sí no sabemos eso éramos un grupo grande alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones esos malditos nos tendieron una emboscada nos dispararon solo queremos salir de esta bucilga podemos ayudarnos Ellie estaremos más seguros en grupo tiene razón podríamos ayudarnos Henry tenemos un escondite cerca de aquí sería más seguro hablar allí bien, llévanos allí vale por aquí tenemos ahora compañía perdón por todo el asunto del arma no te preocupes probablemente habría hecho lo mismo tenemos un amigo para para él espérate, espérate hay que investigar aquí mira que hay uy mejora vamos a ver que vamos vamos a mejorar en esto mejora del alcance de las bombas incendiarias bien los molotov van a uy 1.5 vence más amplio bien ah bueno las bombas estas también de me supongo que es de todas ¿no? tenemos varios tipos de bombas vamos a apagar esto agarramos esto bien ¿qué más hay por aquí? creo que no hay más nada ¿qué hay por dónde? mira aquí hay otro cuarto nada sí vamos a ver ¿qué hay aquí? esto también está cerrado que utiliza una no, utiliza la laga bien mira vale ok balas recárgala ¿no? no, la recarga aquí uff no, sí voy a mejorar ya, ya voy a mejorar voy a mejorar esto tenemos varias cosas por mejorar distancia velocidad de fabricación velocidad de curación velocidad de curación esto es importante mira solamente puede mejorar eso no ah, bueno la distancia logramos esto entonces vale ok ¿qué más hay por aquí? vamos a ver ¿qué vemos? aquí estamos uff balas de pistola que no puedes recargar aquí mira esto ah este es otro cómic esta historieta mira y ahí la pueden leer claro que sí se lo quieren vacilar mira otro suplemento vale creo que por aquí no hay más nada como no aquí creo que si vamos a poder recargar eso es recarga bien y la de la tenemos tenemos solo tres balas se trata de que apunta viento y apunta no muy mal malísimo ¿qué es esto? juguete sorpresa una juguetería un momento todo el mundo quieto aléjate de las ventanas agáchense esa cosa no la puedo destruir con las armas que tengo se marcharon siguenlos ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Sam ¿qué estás haciendo? nada deshazte de eso mi mochila está casi vacía ¿cuál es la regla sobre llevar cosas? pero no pesa nada la regla ¿cuál es? solo tomamos lo que necesitamos correcto ahora vamos ¿qué tan lejos está el lugar? estamos cerca por aquí creo que no hay nada los juguetes, la vaina ¿por dónde es Henry? creo que deberíamos cambiar poner la otra que tiene más valor cazadores mira, ahí hay yo algo vale ¿qué encontraste? por supuesto nada parece que había alguien allí arriba pero se fueron ¿y dónde están los demás? ¿dónde están? querían revisar el lugar una vez más asegúrense de que así sea le vamos a ver nos acercamos aquí viene un ahí hay uno aquí viene otro este se muere vale no sé cuántos son creo que son tres Henry, pero matate a uno pero cuenta del cuerpo sí, asómate date la vuelta a ver tú veas lo que te pasa cuidado, cuidado, cuidado cállate listo solo queda este todo bien, todo bien todo bien, todo bien todo bien, todo bien todo bien, todo bien listo listo fuera de aquí eso eh ya no hay más por aquí había lo logramos lo logramos lo logré mira que hay bien vale hacia arriba ¿o no? ¿eh? mierda hay más tipos allí arriba ¿a dónde? ahí hay dos ¿cuántos más van a venir? hay que tener la paciencia de ver cómo nos los acercamos porque están arriba que se volteen o que se vayan usted se va a quedar ahí a asomarse los dos están asomando bueno, creo que no se van a mover así que creo que hay que dispararle ya va bien eso déjame aceptarle ya va dispararle otra vez eso, él lo mató bien solo gastamos una bala que no se mueve bien vale vénganse pues cerrado por la puerta esto no se puede abrir ¿y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? soy el único que tiene llave amigo ¿y de dónde sacaste eso? ah, ok él tiene la llave para entrar mira, aquí está otro bueno, esto es lo de siempre de la luciérnaga y este es el nombre de Lucas Lucas Río vale por aquí no hay más nada ok, le abrió la puerta ahí pero voy a asomarme por este lado a ver qué hay y no hay nada otro baño esto está bastante oscuro por aquí no este es su lugar ¿y cuántos años tienes? yo catorce ¿cuántos tienes tú? igual tienen la misma edad ¿tienes catorce? casi bien de verdad lo estoy investigando lo estoy investigando a ver qué consigo por aquí mira vale, esto es otro documento claro que sí esta es la primera parte y bajamos un poquito segunda parte para que lo lean si lo quieren leer claro que sí me ponen para hacer el video como siempre por aquí no hay más nada por este lado no bueno, están aquí aquí estamos sí, sí, sí pero déjame investigar primero aquí hay suplementos eso es por aquí no hay nada creo que solo era eso solo que había eso no, no hay más nada bueno ok, ahora estamos aquí ¿qué vamos a hacer? ah, mira, mira es por acá bienvenidos a mi oficina ¿hace cuánto tiempo que están metidos aquí? unos días aunque encontramos algo de comida ten parándanos encontramos un montón ¿quieres? no hey amigo relájate estamos a salvo ¿por qué no se han ido? esperamos una buena oportunidad ¿y? ten mira esto mira estos hijos de perra ahí sale el entra se reúnen allí abajo sale el cuidando ese maldito puente puente por la noche hay solo un grupo pequeño después del atardecer ese es el momento cuando se hayan ido entonces pasaremos podría funcionar no, funcionará definitivamente funcionará ¿qué ocurre? espera, espera tengo otro espera, espera, espera soy bueno wow ¿bien lista? ¡ay! te lastimó un arándano hace tiempo que el muchacho no sonríe ella no parece molestarle todo esto ¿hacia dónde se dirigen? las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste nos uniremos a ellos sí ¿es gracioso? al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días sí, tal vez hay una razón para ello entonces si no sabes dónde están lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos ¿sabes qué? quita si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña tranquilo también buscamos a las luciérnagas estamos aquí en estación de radio militar abandonada justo fuera de la ciudad si hay sobrevivientes de nuestro grupo deberíamos encontrarnos allí mañana si tú y tu niña quieren venir saldremos esta noche supongo que debemos descansar bueno, ese es el plan esperar la noche uff Guayou cae rindido dice que es hora de irnos señores empezó la locura ahora nos moveremos rápido así que no importa qué pégate a mí como pegamento como pegamento entendido bien, bien bien ¿están listos? sí en marcha uff mantente cerca ¿sí? bueno bueno, por aquí no hay nada vamos a prender la linterna a ver si vemos algo por aquí vaya, vaya, vaya estos tipos se van muy deprisa y no trata de conseguir cosas por aquí no hay nada permiso 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 por aquí por aquí dale, pues te sigo hacia arriba seguro está cerrado sí dale, pues dale, dale que ya está sacó el arma el hombre intentemos matarlo silenciosamente ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? aquí no hay nada ahí hay dos tú vas a matar uno porque si vas a matar uno agarro el otro ajá, bien porque si no no valía la pena ok, ok, ok por aquí ¿qué debe haber? parece que no hay nada tampoco damos la luz rápidamente no ¿cuántos deben haber? esa luz creo que no nos podemos dejar que nos vea hay uno en la luz hay otro ahí creo que solo están esos dos ¿no? no creo que sea tan fácil chasqueadores también pendiente creo que está atrás cuidado lo mató cuidado que pase la luz nosotros pasamos rápido cuidado 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 esa luz está un poco fuerte tenemos que asesinarnos sí o sí creo que vienen más infectados cuidado por lo menos los tipos de allá los están matando los veo sí, sí, sí pero hay dos creo solo creo uff ¿dónde me están viendo? cuidado no me vio ay, imposible con esa luz cuidado cuidado no no mira me vio todo o habieron todos los que salieron de repente ok aquí estamos de nuevo uff ese tipo no sé si dispararle el de la luz cargarme de la luz porque es que se me hace muy complicado chasqueador o en el momento que vaya a disparar el chasqueador mueveme rápido ahí no sé de dónde me están viendo la verdad tampoco y aquí el otro el otro hombre le disparó aquí no deberían verme ¿verdad? ¿viste eso? nada mal no, 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 no aquí veo tres pero estoy seguro que hay más ahí viene la luz no pasa nada deja que pase la luz ok está disparando otra vez tiene sentido que me vean vale ¿cómo subimos hasta allá? ¿no podemos subir o sí? esto no lo podemos hacer quiero subirme uff o sea que no hay manera de matarlo sigilosamente si o sea hay que hay que hay que atacarlo este es lo que este es lo que lo podemos matar ¿no? échate pa' acá cuidado cuidado vamos a hacerle vamos a agarrar esto a ver qué hace nada no nos han visto sí sí ya nos vieron creo ¿cuántos serán? cuidado tranquilo ya nos vieron cerca del portón oh mira ok aquí ya estamos otra vez vamos a darle a esto ¿qué sucede? también se dan cuenta uff no mira de dónde vienen ¿cuántos vienen? uno aquí viene uno allá hay otro tres bueno llevo contado tres que solo sean estos tres ¿no? no cuatro uff su madre no creo que no fue la idea quedarnos aquí no tengo pepino ya vete pa' acá mátalo rápido ya me vieron su madre no no este es Henry échate pa' atrás échate pa' atrás su madre que son muchos ahí veo a tres nada más creo que ya no saben dónde estoy tranquilo tranquilo tranquilidad uff por el momento solo veo a tres estamos muy descubiertos la verdad voy a encontrarte es que no me dan opciones para irme su madre no 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 pasa rápido no no está por aquí la calle ya me vio eso cuidar no 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 toda la vida que me quito con un solo disparo ah va él está allí no cuidado si ya lo tengo tengo a otro muégete ahí rápido vámonos para adentro ¿cuántos quedan? le deben quedar como mínimo tres ahí va uno verga ¿qué haces ahí disparando Henry? si no nos habían dado cuenta que estábamos aquí cállate eso otro más aquí viene uno ¿para qué nos recuperamos? si lo vamos a recuperar por si las moscas van dos allá copeta ¿no? Henry mantente alerta lo tienes todo bien todo bien calmado aquí vienen dos aquí vienen dos tranquilidad no dejen que escape y párale Henry eso ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan pues? ¿ya? uff bien aquí le carguemos ¿no? vale ya nos vamos o a que se reproducen de repente ajá ya apagamos esto ¿verdad? ahora sí podemos abrir ¿qué dice aquí? párate aquí puerta dos ok ya ahorita sí podemos abrir la puerta Henry dame una mano bien ¿estás listo? estamos listos no ¿qué hace feo? la camioneta vale vámonos ahora uff que no te me no te me bugue mucho ¿por dónde? por la puede ser ah lo mataste bien bien mira eso guame vine de frente y no estamos bien Sam vamos bien niña vamos eso es vale vamos ¡oh mierda! rápido 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 bien tenemos que subirlo ahí vienen lo siento ¿qué? esto está mal nos vamos ¿qué? no 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 mira Henry no la decepción la traición amigo esta parte no me acordaba la verdad y ahora ¿para dónde? sigamos juntos bien mira a Eli ah mira súbela rápido vamos vamos bien guay que estos tipos son malísimos en disparar son malísimos guay uff ¿a dónde? corre 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 uy no te me bugue papá no te me bugue mira aquí tenemos vida uff sepárense esta parte está difícil que agarramos esto voy a caer dos ya se va a asomar pa'ca seguro lo agarramos chate pa'ca chate pa'ca chate pa'ca chate pa'ca chate pa'ca dale ahí ven nos quedan por lo que vi dos chate pa'ca uff uff dale agarra chate pa'ca ven acá vale ese se nos va tú o yo dale chate pa'c chate pa'c chate pa'c chate pa'c chate pa'c creo que son dos, ahí viene uno, el otro creo que se queda, bien, nos persiguen, si, si, pero bien, asómate, eso estuvo muy cerca, se va, ahí, pero si se quedan ahí, es difícil, me vio, era imposible pasar, sin que nos vean, le disparamos con esto, todo bien, todo bien, será que lo podemos agarrar, bien, muérete rápido, bala, no hay bala, aquí hay suplementos, no está el otro, donde se fue el otro, se metió, así, eso, fuera de aquí, listo, 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 bueno, vamos a ver, hay que continuar, no creo que se haya acabado aquí, a ver, a ver, que más hay por aquí, creo que no hay más nada, bueno, uff, qué entrega, qué entrega, salgamos de esto, bien, vamos por debajo, por ahí, uff, ¿por dónde ahora? por aquí, no, corre, el de fiel, no sé que lo fue con nosotros, corre, 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 bueno, pensé que íbamos a quedar, ah, cojo, corre, no, no hay de otra, maldición, 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 agármela, 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 uff, Henry, está despierto, hey, Joe, estamos bien, sí, ¿ves? ¿qué te dije? es bueno, todo está bien, Sam fue el que los encontró, ustedes tragaron mucha agua, cuando, llegara, no te pasa, dale su, retrocede, hijo, está enojado, pero no hará nada, ¿estás seguro de eso? ¡Alto! nos dejó a nuestra suerte, no, tenían un alta probabilidad, lo hicieron, pero volver por ustedes, significó ponerlo a él en riesgo, retrocede, si hubiese sido al revés, habrías vuelto por nosotros, te salvé, él me salvó, bueno, tiene, si no habría muerto, por lo menos lo salvó de ahogarse, está bien, estoy bien, si sirve de algo, me alegra haberte encontrado, todavía no me fío 100%, pero bueno, bien, en el lugar hay provisiones, estarás contento de no haberme matado, bueno, uff, qué entrega, la verdad, qué entrega, yo creo, que para terminar esta entrega, y bueno, continuar el siguiente sábado, con este gran juego, está muy bien, claro que sí, estuvo de todo, hubieron partes bastante difíciles, y bueno, si le gustó, dejen su like, claro que sí, suscríbanse a este canal, que vamos creciendo poco a poco, y para el próximo sábado, volvemos con este gran juego, claro que sí, nos vemos, hasta la próxima. Chau.